Epapoeta, grafitero, muralista, músico, pintor, pregonero, militante. Revolucionemos la forma de comunicarnos. Inscríbete en el Registro Nacional de Comunicadores de Calle, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. ¡Pregonando conciencia! Oígaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Continuando aquí en Jobito, exactamente en la entrada de Jobito con la Avenida La Paz, donde se va a construir la gran realidad, el puente sobre el Yurubí. Nos encontramos aquí con uno de los miembros de la comunidad de Jobito, que nos va a expresar su alegría y felicidad por la realidad de este gran proyecto. Buenos días, mi nombre es Pedro Sierra. De verdad, quiero darle las gracias a Dios y al gobierno nacional, al gobierno regional, por el cumplimiento del inicio, en el día de hoy, de esta obra que es de vital importancia para el municipio de San Felipe. Esto va a acrecentarnos a nosotros como comunidad, hablando en materia económica, los productores, además la comunicación con el resto del municipio para descongestionar un poco lo que es la vialidad. El transporte público ha crecido y además en materia de seguridad, pues eso nos va a ayudar notablemente, porque es muchísimo más fácil tener un punto de comunicación en el cruce del río por acá, que no por el oasis y por la parte de arriba por donde está la UNEPA. Por el contrario, esto va a hacer que esta zona que está tan cerca del área metropolitana, pues crezca en todos los sentidos. Y recuerden que San Felipe no tiene hacia donde crecer, gracias y suerte que ha sido durante la administración del gobernador Julio Don Heredia, pues que le ha tocado la construcción de esta obra. Es de vital importancia para el municipio y para el Estado en general. Obito, feliz. Las comunidades aladañas, felices. Haciendo revolución, transmitiendo por el comando comunicacional Julio Aponte y Roger Carrera en las cámaras. Continuando aquí en esta realidad de la obra El Puente sobre el Turuí, nos encontramos con dos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de las Mercedes. Es una de las comunidades que está exactamente en esta vía después de COVID. Ellos nos van a decir qué piensan y qué beneficios les trae esta obra para la Comunidad de las Mercedes. Para la Comunidad de las Mercedes, Andrés Eloy, es importante que esta vía comunique varios sectores, ¿verdad? Como es la Bernabó hasta allá, es fácil salir por allá por el futuro. Y bueno, beneficiará también a las personas que vayan a través de la Comunidad de las Mercedes. ¿Se puede dirigir su nombre, camarada? Mi nombre es Gloria Clavillo. Buenos días, ante todo, buenos días. Mi nombre es Sao Suenrique Clavillo. Soy vocero de la Comunidad de las Mercedes. Esta obra que va a ocupar el señor gobernador aquí, en el caso de Cachapacoa, Viajo Visto, Yurubi, Las Mercedes 2, Mercedes 1, es muy importante porque esta obra es mejor para el transporte de los niños que van a la escuela. Y es una obra que tiene ya hace tiempo en ejecución y gracias a que llegó el día a ejecutarla. Y es un hecho realidad para nuestro gobernador del estado de Yerancú. Le damos las gracias y que se conforme más con los barrios que están necesitados en todo poder, la parte alta de la Mercedes 2. Muchas gracias. Esto es la realidad del socialismo, de la revolución que nos trajo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Díaz, transmitiendo para el Comando Comunicacional Julio Aponte y la felicidad del pueblo. Y en la cascada está en su pueblo. Epapoeta, grafitero, muralista, músico, pintor, pregonero, militante. Revolucionemos la forma de comunicarnos. Inscríbete en el Registro Nacional de Comunicadores de Calle, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. ¡Pregonando conciencia! Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir De ti yo aprendí